En este video voy a estar jugando Super Mario Maker 2, pero cada vez que diga la palabra o esta de aquí, va a pasar algo random en el video. Sí, es un reto que se me ha ocurrido ahorita mismo y es que como ustedes siempre me dicen, Javier, siempre dices esta palabra, pues el día de hoy, cada vez que la diga, algo malo pasará. Y con algo malo me refiero a algo chusco, algo gracioso que a lo mejor no tengo idea, amigo. Quizás mi voz se haga más chillona, quizás mi voz se haga más grave, más gruesa, como te... Así no jugamos, ¿verdad? Bueno, vamos a darle y ahora sí que comience la acción. Vale, gente, comenzamos. Y creo que después de este video dejaré de decir esa palabra, te lo digo ya. O sea, si a lo mejor fuera con un reto más intenso, tipo, si digo esa palabra, como algo picante, si, no sé, lo que sea, tal cual, creo que sí hubiera aprendido a dejar de decirla. Eso tiene sentido para mí. Amigo, claro, es que el agua es frustrante de entrada, pero bueno, ¿qué pasa, Joel? Tengo que agradecer, amigos del video, perdónenme, pero aquí Joel Vicente me ha mandado 100 estrellas. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo andás? Bueno, ¿todo bien hasta ahora? Creo yo que no he dicho la palabra todavía. En dado caso de que lo haya dicho, ni me habré dado cuenta y ya ahí, en el video, habrán puesto algo súper random. Y me refiero a Sergi, que él es el encargado de esto. Sergi es el que hará que, literal, el video termine siendo una bizarrés. O sea, bizarrés en el sentido de que... ¿Qué hacen estas nubes con gogles aquí abajo, amigo? Bueno, el tema es, cada vez que digo esa palabra, como les dije al inicio, puede que pase algo random desde un meme, desde... Es que no sé, o sea, Sergi ya se encargará de hacer eso posible, ¿no? Sí. Obvio, o sea, literal, creo que este nivel va excelente, amigo. ¿What? Soy Mario Gigante. ¿Qué me estás diciendo? Bien. Hasta ahora no he dicho nada, lo cual agradezco. Hay manera de correr. Vale, vale, vale. Aquí la regué yo, ¿no? Estoy cambiando esa palabra por el vale, por lo cual está muy bien. Ojo. ¿Será que me lo paso? De verdad tengo fe, ¿eh? De verdad tengo hoy bastante fe en que... Ah, no manches. Olvídalo, olvídalo. Esto de verdad, me agarró es prevenido, ¿no? Ok. Ya lo dije. No sé qué pasó, no sé qué ha pasado. No sé cuál es la consecuencia ahora mismo. O cuál es que fue, porque no tengo la menor idea, pero... Vale, sigamos. No pasa nada. Yo... ¡No! ¿Qué me lleva? Me quedé atrapado. No me la puedo creer. Toca skip, ¿no? Skip, no, no, no. Yo skipeo, no pasa nada. De igual forma, aquí estamos para un buen ratillo, ¿sí o no? Vamos a darle, vamos a seguirle. Está bien. Vale, ya empezamos con los sustos, ¿no? ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Claro que esto me tira champiñones! No entiendo si de verdad tengo que entrar aquí. ¡Oh! ¡Oh, no! Es que no me queda claro, gente. ¿Qué hago? Ok. ¡Ay! ¡No manches! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuántas veces dije eso? ¡Chamoy! Tengo que concentrarme más bien acá porque nunca se sabe qué puede pasar. ¿Cómo? Vale. Me están trolleando pero fatal, ¿eh? Igual y... Espérate, 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 espérate... ¡Ah! ¡¿Pero qué ha pasado?! De verdad, de verdad. Es que no me explico estos niveles. Ok, sigamos. Solo se cayó esta cajita. ¿Qué habrá adentro? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¿Qué? Es una caja de... ¡Ay, ya! ¡Una caja de... ¡Ay, ya! ¡Eso es ridículo! No puedes poner... ¡Ay, ya! En una caja. Vamos relajándonos un ratito, ¿bien? ¡Pum! Ok. ¡Ay! Bueno, 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 no importa. El tema es seguir... El tema es no desistir. Y seguir consiguiendo la victoria el día de hoy. Vamos a por todas. Que ojo que aquí viene, aquí viene. Ándale, ándale. El rayos láser maníaco locochón. A tu casa. Espera. Ahí va a haber otro, ¿no? Oh, Dios mío. Vale. Esto no lo vi venir, pero no pasa nada. ¿Lo dormimos? ¡Oh, my God! ¿Cómo es eso? Ok, ya vi. Ok. ¡Ay! Espérate, güey. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué más? Ok. Ya no voy a decirlo. De verdad. Me abstengo a decir esa palabra, gente. Después de cinco veces que le he dicho. Y es que este nivel me lo paso fácil. Pero tengo que calmarme un poquito porque si no... Uf, uf, uf. Cuidadito. Dale. Ok. ¿Lo dije? ¿De verdad lo dije? Bueno. El tema era que básicamente ya estamos viendo el nivel. Sabemos cómo va la cosa. Sabemos que esto no es tan difícil. Solamente es cuestión de paciencia, calma y no decir esa palabra. Bien. Ok. ¡Ay, güey! ¿Por qué lo dices, hombre? Vale, vale, vale. No pasa nada. Seguimos de pie. Eso es lo importante. Esperamos al compa este. Lo dormimos. La... Ok. Aquí tiene que... Ok. Oh, espérate. Espérate, espérate, espérate. Oh, eso no. Eso no. ¿Vale? Calma. Su máquina. Zoom. Ok. Oh. No. Mejor me callo, ¿no? Mejor ya no digo nada porque luego termina peor la cosa. ¡Qué pro! ¡Qué pro! ¡Oh, my God! ¿Qué pasó? De verdad, este nivel no tiene picado, gente. Me dan ganas de no esquipearlo y pasármelo, pero en serio. Porque es lo que un hombre hace. ¡Oh, my God! ¿Cómo sobreviví a esto? No tengo la menor idea, pero qué pro, ¿eh? De verdad que Javier cada día más pro. Algún día le haré frente a Z. Y verán qué le ganaré. ¡Ja, ja, ja! Sí. Como si estas cosas pasan. Ah, amigo. Ya perdí el champiñón. Ahora solamente tengo que esperar que no me pase nada malo acá. Y que no diga la palabra. Ah, claro. Que aquí hay otro. Bien. Perfecto, perfecto, amigos. ¿Qué puseo? Espérate tantito. Ok, calma. ¡Calma! ¡Qué su madre! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, nivel japonés de Super Mario World. ¿Qué podemos esperar por acá? Ojalá que lo que menos pase sea decir esa palabra. Ah, no me puedo creer. ¡Ja, ja, ja! ¡Chequense esto! Primer nivel que gano. ¡Ruca! Ok, creo que... No, ya sé cuál es. Ya sé cuál es la manera de pasármelo. Y es que tengo que ponerme aquí abajo, mira. Bueno, no tiene sentido. Ahora sí, vamos a darle a ver qué ocurre. Jump Master. Ah, me quieres asustar. Yo soy el mejor aquí, amigo. El más pro. Pero... Claro, es de la R, ¿no? Así. ¡Rup! 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 ¡Ok! Pablo. ¡Ok! ¡Pérate, no! Dijo... Bien, hijo. En tu primer día de escuela voy a pasarte el gran consejo que mi padre me dio. Gente, si les está gustando este video, recuerden dar su buen like y suscribirse porque se vienen más retos épicos. Y también recuerden que estos retos los saco de los comentarios. Por lo cual recuerden poner ahí abajo qué reto próximo les gustaría ver por acá en el canal. Los estoy leyendo. ¡Malditos traumas de la niñez! ¿Cómo llega ahí? No sé yo. Bueno, no importa. Lo importante... ¡Mamá huevo! Bien, vamos por el siguiente ahora. Y, ojo, segundo intento que me tiene que salir bien perrón. Me cae sí o sí como de que no. ¡Pum! ¡Avame, Juanca! De verdad, lo único que hay que hacer es brincar encima de la flor cuando esté arriba. Arriba. Es que no entiendes, de verdad. Ese gato ahí me tiene un poquito alterado, ¿eh? Pero no se preocupen. Yo puedo pasármelo. Ya no, hijo. No te creo. Solamente vean esto. Vean esto, mira. Tres, dos, uno, uno, uno. ¡Ahí! ¡Come on! Les dije que era bien pro. Ok. Esta parte, sin duda alguna, va a ser un tema. ¡Tac! No me esperaba eso. Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuento. Bueno, ya no hay siguiente porque D. Game Over. Gente, no puede ser posible. Mínimo quería pasarme un nivel. Sí, un nivel. Por favor, muéstranos otro. Yo quiero aquí ganar. Vengo a triunfar. No vengo aquí nomás a decir esa palabra que ya no voy a decir porque ya estuvo de que se estén riendo, ¿no? Ya vi cómo es que se están riendo en los comentarios. Yo leo el futuro. Veo ahí sus comentarios de jaja. Me encantó el minuto 5, 6 o 7 cuando Javier dijo que... Y pasó esto. Así, literalmente. Pero bueno, vamos a darle. ¿Qué es esto? De verdad, o sea, este nivel no me pinta... Ah, ok. Creo que es así. Es que no hay otra manera. Mira, si yo bajo por aquí, ¿qué pasa? A ver, esto no tiene lógica, ¿no, gente? Ah, los misterios de la vida. Lo tomo. Según yo, no hay manera. Voy a intentar. Soy tan pro que me lo paso, mira. Oh, no. Oh, no. Él no me parece que este chico sea muy listo. Falling Muncher Madness. ¿Qué es Muncher? Según yo, son estas como... Plantas que te muerden, ¿no? Ok. A ver, ya empezamos diciéndolo. Por lo cual no sé qué ha pasado, pero... Ok. ¡Ay! Tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Ok. Lo tenemos. Oh. Bueno. No tanto, porque ya lo dije, pero... ¡A su mecha! ¡Oh! ¡A su mecha! Esto ya no es divertido. Es triste. Speed run. Diez segundos. ¡Ah! Estos son los buenos. Vamos a darle. All right. All right. Vean nomás. Inga, tu máquina. ¿Pero qué pasó? Creo que íbamos tan bien hasta que esa... Claro. Tengo que brincar encima de ella. Y con un R, seguramente, ¿no? Vamos a probar. Ok. Vamos. En tres, dos, uno. Que comience la acción, ¿vale? Puede ser así. Bueno. Sí. Definitivamente. Es con la R en todas las partes estas. Yo creo que se puede. Sin duda alguna. Vamos a darle una vez más. Así. Y pum. Ok. Pero así no. Ya me vale decirlo. Ya sé que lo estoy diciendo. Ya no importa. Nadie importa en este video. Más que ustedes se diviertan. Así que... Ok. 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 Lo dije tres veces. ¿Qué vas a hacer ahí, Sergi? Ok. Ya basta. No lo voy a decir tanto. Pero bueno. Vamos a darle una última vez. Las vías que sean necesarias, ¿eh? Ojo que me quedan tres. Si puedo, pasármela. Con estas tres vías... Es que esa parte. Esa parte me falla. Dejar presionada la R para brincar hacia el otro lado. Es lo único que necesitamos. ¿Bien? Bien pensado, Woody. Se viene. Tres, dos, uno. Pum. Pero ¿por qué no le picas a la R, loco? ¿Por qué? A ver, explícame. ¿Cuál es el problema? Última vida, gente. Así que hagámoslo. Pongámoslo a prueba. Ok. ¿Vamos bien? Bueno, lo intentamos. Y bueno, gente. Con esto concluimos este video bizarro que se me ha ocurrido así de la nada. Y bueno, tampoco de la nada. Porque esto sí que lo he sacado ahí de algunos comentarios que vi de ustedes. Por lo cual, los invito a comentar ahí abajo qué otra idea, reto, loco deberíamos de hacer por acá en el canal. ¿Vale? Después de eso, les quiero pedir de favor, Sasso, si es que aún no le han dado like a este video. En este punto. Es que, amigo, ya estamos aquí al final. ¿Cómo que no le has dado like? Dale ya. Like, por favor. Suscríbete también porque se vienen más videos perrones como este. Y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Se cuidan! Adiós. Y ok. ¡Chao! ¡Suscríbete también!